Hey, yo soy Persifery y Andes con Vamos a reaccionar a Nanana que ve Do Garci Vamos a ver, Garci creo que es el rapero ¿Les gusta bastante él, no? Tiene buenos tubitos Sí, sí, le han pedido bastante, creo que lo pide él mismo, es más Buenos videos, tiende Sencillos, pero bueno Te quito las ganas, déjame hacértelo hasta que no salgan canas, no importa la hora ni el día de la semana Uh, la luz se apaga hoy, te encendiste tú, te toco allá abajo y te cambia hasta el mula Y amor llega más rápido que fast food, uh, yo sabe perder el norte conmigo Quiere que la lleve pa'l sur de mi isla, que ella misma hoy siempre está para ser mi menú La sensación del vlog, desde que estaba en octavo, mai Tú y yo en mi cama, mami, mejor colabo, mai Rubia teñida, pero de corazón morado, mai Acostumbrado, me lo estoy acostumbrado, mai Ay, le mete bien, tiene buen flow O sea, dicen que él pronto va a tener un bisarral, dice ¿Sí? Para irme a ver el dato Eso está fuerte Se ve bonita, con ropa, pero más de nudita Llegamos a la casa, el tanga, se lo quita Y sé que tranquila, pero los problemas no evitan, no Se ve bonita, con ropa, pero más de nudita Y llegamos a la casa, el tanga, se lo quita Y sé que tranquila, pero los problemas no evitan, no Nada, sé que te da miedo que a mí llegue la fama Te llevo el punto de más preso, saca la tana Los gritos se escuchan fuera, aunque cerremos la ventana Mmm, llama, cuando estoy sola te quito las ganas Déjame hacértelo hasta que no salgan canas Qué buenas tomas, ¿no? Sí Tiene unos flores, ¿no? Sí, tiene unos flores Me llaman Nanana de Quevedo con Garci Para los que me preguntan en vivo Y aunque no puedo olvidarme de tu pie Mi objetivo siempre fue hacerte jugar Mmm, na, na Sé que te da miedo que a mí llegue la fama Te llevo un punto de más preso y saca la tana Ahorita se escucha fuera aunque cerramos la ventana Mmm, llama, cuando estés sola te quito las ganas Déjame hacerte la traje y no salgan canas Me importa la hoja y día de la semana Bien, bien, bien Bien, me gustó, ¿ah? Buenas, a mí todo Bien Duro, 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 duro Buen video también Sí Me gustó, me gustó Lo mete bien Tiene buen flow Esperamos verlo en Bizarra pronto Sería chévere Sería chévere Ya manana, nana, nana, con ti Así que nada, que estemos en el en vivo Pendientes Música 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 Música